Entristecido por su mascota está don Antonio Reyes, un adulto mayor residente del barrio El Arenal, quien denuncia el maltrato que sufrió su canino. A la mascota de don Antonio le afectaron un ojo, tiene esa zona de la cara hinchada y presenta poco apetito. Hasta el momento se desconoce quién fue el responsable de la agresión, pero piden tomar conciencia ante el maltrato animal. No golpearlo ni nada, eso es lo que yo le digo, porque todos podemos tener una mascota en la casa, pero si se salió, ay fulano se salió, está bien, avise para que vea, pero no irle a pegar ni nada. Esta agresión contra un canino es la segunda denuncia que se recepciona en menos de 24 horas en Enlace Noticias, desde donde hacemos un llamado a respetar y cuidar la vida e integridad de los animales.